Estuve informado desde el domingo, obviamente, de la evolución que estaba teniendo este incendio sin precedentes forestal. Obviamente cuando uno lo sobrevuela y se acerca a las zonas donde ya el fuego ha arrasado, lo triste también de la pérdida de animales. La prioridad hoy es controlar la situación, revertir este avance del fuego, que con la eficacia después del antecedente del año 2008, que se trabajó mucho en la capacitación y formación de recursos humanos y logísticos, para poder enfrentar este tipo de adversidad. La prioridad es precisamente en este momento controlar la situación, que vemos que se va apagando el fuego en algunas horas, en otras hay que estar atentos, porque es muy traicionero el fuego. Parece que se apague y de repente te viene un viento que te lo retroalimenta, que se queden tranquilos. Y como siempre vamos a estar o con nuestro banco, o con Arba, haciendo un relevamiento de las pérdidas sufridas, y vamos a estar acompañando a los emprendedores que lo necesiten. ¡Gracias!